Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que os queremos dar con relación a las reuniones que hemos tenido de presupuestos con el equipo de gobierno y con las otras formaciones políticas y los concejales no adscritos, ¿no? Pues en esta segunda reunión, hemos tenido dos reuniones, y en esta segunda reunión se trataba fundamentalmente de conocer la justificación de ingresos por parte del equipo de gobierno para luego, pues evidentemente, aplicar el presupuesto. Y debemos deciros que, al igual que el año pasado, pues estamos ante unos presupuestos irreales. Y decimos esto, si os recordáis, el año pasado presentaron unos presupuestos en los que justificaron unos ingresos de 142 millones de euros. Ya dijimos en su día que nos íbamos a estar moviendo entre los 130-135 millones de euros, estoy hablando del año 2016. Y al final el tiempo y los hechos nos dan la razón. Nos han pasado lo que han sido los ingresos durante este año 2016 y finalmente los ingresos que tienen reconocidos el ayuntamiento son de 130 millones de euros. Y hablo de reconocidos bien porque lo real y lo contabilizado a día de hoy, ya febrero del año 2017, estamos hablando de 98 millones de euros. Por tanto, lo que le decíamos al gobierno socialista y de Izquierda Unida es que difícilmente nos podemos creer los presupuestos que nos presentan para este año 2017 con unos ingresos nuevamente de 142 millones de euros, cuando el año pasado no cumplieron. Y si os dais cuenta de toda la evolución que ha habido en este ayuntamiento, pues tienes 2012 con 124, 2013 con 127, 2014 con 133, 2015 con 127, 2016, pues estamos en 130 y un poquito más reconocidos, como he dicho, reales han sido otras cifras, han sido menos la cifra de momento, por lo menos en cuanto a contabilidad. Y para este año, pues no nos creemos que para el 2017 nos estemos con los 146. Nosotros le volvimos a indicar que nos manejamos en la misma cifra en torno a unos 133 millones de euros. ¿Y por qué decimos que son irreales? Te vas al detalle de los presupuestos y encuentras, por ejemplo, que por impuestos de construcción, pues se incrementan en 3 millones de euros, cuando no hay visos ni perspectivas de que exista una grúa en Leganés a día de hoy. O sea, es que no se están gestionando esas áreas, es más, se están escapando las empresas a otros municipios, porque aquí, cuando van a iniciar una actividad, pues el tiempo de espera, ayer tuvimos una reunión con la empresa Lidl, antes de ayer, perdón, y nos dijo que llevan esperando una licencia cerca de un año. Yo creo que, evidentemente, si queremos incentivar la actividad económica en nuestro municipio, el camino debe ser el de apertura de puertas y el de tramitación ágil, y de esa manera sí que incrementaremos, pues tanto las licencias de construcción, las tasas que se pagan por construir, y, a su vez, también el impuesto de actividades económicas. Porque, claro, si no incrementamos la actividad económica, la única alternativa que nos queda es subir la presión fiscal sobre nuestros vecinos, y eso el Partido Popular nunca va a estar de acuerdo. Por tanto, decidimos que nos levantábamos de la mesa provisionalmente, y decimos que nos levantamos de la mesa provisionalmente, por lo que os he dicho, porque partimos de una premisa ficticia, y que, por tanto, de ingresos irreales, esa promesa ficticia nos conlleva hacer, o sea, perdón, esos presupuestos ficticios nos conlleva hacer propuestas ficticias, y que son una utopía, es decir, vamos a prometer a los vecinos que vamos a hacer algo que no vamos a poder realizar porque no van a estar los ingresos, y el no cumplir, al final, genera desilusión en nuestros vecinos y descrédito en los partidos políticos, y el Partido Popular no quiere formar parte de ese descrédito. Creo que debemos ser realistas e informar a los vecinos de nuestra capacidad de ingresos, de que nuestros presupuestos son los que son, pero se pueden prestar todos los servicios, y, evidentemente, buscar nuevas fórmulas para aumentar la capacidad de ingresos, que no es otra que aumentar la actividad económica de este municipio. Y se puede hacer desde el Gobierno, porque son los que tienen que impulsar, y es lo que le exigimos, que impulsen la maquinaria para que esto funcione, y luego también desde la oposición, pues mostrando y extendiendo la mano a que tenemos una ciudad en la que merece la pena venir e iniciar actividades económicas que se beneficiarán nuestros vecinos. Le dijimos al alcalde, ayer estuve hablando con él, le dije que le invitaba a que reflexionase en cuanto a esto que nos presentan, y, por tanto, nos levantamos provisionalmente de la mesa y quería que lo supieseis vosotros de primera mano y, posteriormente, pues se entiende que lo sepan los vecinos a través de vuestro altavoz. Y, por mi parte, nada más. Yo creo que el Partido Popular se caracteriza por hablar siempre de realidades, de realismo y no vamos a entrar en utopías. Por lo menos el Partido Popular de Leganés lo tenemos claro. ¿Alguna cuestión? De esto, de otras cuestiones. Venimos denunciando... Yo creo que el Gobierno está haciendo las políticas que siempre hace la izquierda. Prometer y luego no cumplir. O sea, yo creo que ahí... La izquierda se le da algo muy bien y hay que reconocérselo. Que es jugar con las ilusiones de la gente. Entonces, promete cosas, pero que luego los números no pueden... No lo sostienen. Entonces, yo creo que ha llegado un momento de, de verdad, una nueva política y decirle, mira, señores, tenemos estos recursos y lo que hay que ser es óptimos y optimizar esos recursos que tenemos encima de la mesa. Porque si tú le preguntas a un vecino y dices, oye, ¿quieres que te subamos los impuestos? Aquí hay vecinos de Leganés entre vosotros. ¿Queréis que os subamos los impuestos? Pues yo creo que la respuesta es unánime. No. Queremos que nos prestéis los mejores servicios con estos recursos que tenéis. Y lo que hay que ser es habilidoso para conseguir más ingresos que lo dan las actividades económicas. Lo que no puede ser es que tengamos un patrimonio municipal, que nos pongamos todos los partidos de izquierda, fundamentalmente. Nosotros, como Partido Popular, no lo hacemos. Es decir, oye, mira, no, es que no queremos que se hagan inversiones privadas en los suelos públicos. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, oye, vamos a revalorizar nuestros terrenos. Vamos a incrementar esa riqueza de nuestro municipio. Porque si incrementamos esa riqueza, pues evidentemente podremos prestar unos mayores servicios a los ciudadanos. Y creo que hay que ser claro y explicárselo a nuestros vecinos y que tengan la idea clara, que es el único camino, porque si no, el otro es subir la presión fiscal. Y, desde luego, el Partido Popular no va a estar. ¿Ese carácter provisional que ha dicho de que se levanta la mesa, ¿se han marcado algún plazo o qué se tiene que dar para que vuelvan ustedes a sentarse a...? Fundamentalmente, yo creo que tiene que haber una voluntad política por parte del Gobierno. Hasta ahora, yo creo... O sea, no creemos en el rupturismo. Por eso, la manera que nos levantamos es decir, oye, nos levantamos por esto. Nos levantamos porque no creemos en la irrealidad que nos planteas. Si eres realista, aquí no volvemos a sentar. Yo creo que si hay que demostrar algo en la política actual es esta capacidad de cintura y de diálogo. Y el Partido Popular lo estamos demostrando pese a estar en la oposición. Creo que lo está demostrando el Gobierno central arriba, Cristina Cifuentes en la comunidad autónoma, y nosotros, que estamos en el otro lado, que estamos en la oposición, también tenemos la capacidad de hacerlo. Pero porque es que Leganés tiene que ir adelante. No podemos estar parados aquí y bloqueados durante dos años porque haya un alcalde que, evidentemente, a mí y a los que me han votado no nos gusta. Creo que hay que sumar y tirar para adelante porque, si no, esto se separa. ¿Por qué Líder tarda casi un año en tener una licencia y por qué Mercadona construye tres edificios? Yo creo que eso lo debe explicar quién está gestionando, porque la verdad es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Yo creo que es algo irracional. Cuando nosotros estábamos ahí en esa delegación volábamos con cualquier tipo de licencia porque, por desgracia, no estábamos colapsados. O sea, no venían muchas licencias. Y ahora lo que te das cuenta es que no existe esa voluntad de incentivar la economía. Y mal vamos, y mal vamos si no tomamos ese camino. Cuando el alcalde reflexione y me llame. Yo en el momento que reflexione y nos llame y nos digan Oye, mira, Partido Popular, aceptamos que estáis hablando de 130 a 133 millones de euros. No sentamos sin ningún tipo de problema. Si no, pues evidentemente tendremos que sentarnos en cada caso particular que sucede en Leganés. En el caso de que se presentasen los presupuestos tal como están planificados los presupuestados ¿Ustedes reportarían por la solución, por el voto en contra? En contra. En contra. Tenemos claro que los presupuestos tal cual. Si en algo no crees, lo tienes que demostrar desde el minuto uno. Y yo creo que debe ser racional. En el capítulo de prestación de servicios y demás, ni siquiera hemos entrado a analizarlo. Porque si partimos de una premisa errónea, ¿para qué vamos a hablar de todo lo demás? Sí. Yo no margen de tener dos cuestiones, pero... Una, si el grupo principal popular tiene constancia de que ya se haya realizado la cesión de campos Nosotros no tenemos constancia. No hemos pedido tampoco la documentación que la tenemos que pedir. O sea, no lo hemos pedido todavía. En ese caso, ¿sí tienen constancia de que ya se esté produciendo algún tipo de actuación irregular como en los campos de la menor? No lo sé. No lo sé. Porque si se ha hecho la cesión, no tiene por qué haber una actuación irregular. Entonces, como no lo sé, no voy a hablar de lo que no tengo la certeza. En el momento que tengamos la certeza, pues informaremos. ¿Alguna cuestión más? Pues levantamos la sesión informativa.